y bueno comenzamos con un nuevo vídeo para el canal en este vídeo vamos a hablar sobre el regreso de polígon zk vm vamos a hablar sobre línea ya que hay unas nuevas tareas en las cuales nos tenemos que inscribir además tenemos que hablar sobre arbitrum odyssey semana 2 y vamos a hablar sobre poliedra ya que hay una campaña en la cual vamos a ganar 500 mil dólares en el token de zkb así que si no estás suscrito puedes suscribirte y dar like y bueno te comento que tenemos nuevo canal en whatsapp te puedes suscribir mediante el link que te voy a estar proporcionando en la descripción del vídeo y bueno también tenemos el grupo en telegram requisitos suscribirte al canal y seguirme en twitter te puedes unir y ahí le vamos a dar más seguimiento a todas estas noticias y bueno bitcoin está pampeando señores así que esperemos que pague un erdro pronto y bueno vamos a empezar hablando sobre el regreso de polígon zk vm teníamos una campaña pendiente para mí que si no estabas activo pues te puedes incorporar va a empezar el 26 de octubre nuevamente y comenta si quieres un vídeo y te lo traigo y bueno mi teoría es de que esta campaña puede que salga un buen erdro o por lo menos algo notable para meterle fomo a su red porque sinceramente la red de polígon zk vm tiene cero fomo eso es positivo para nosotros que estamos dentro porque en caso llegasen a dar algo pues nos tocaría más parte del pastel entonces de momento sólo eso es una noticia y vamos a seguir pendiente y bueno nos vamos a saltar a línea y también van a tener una campaña y bueno esa empieza también pronto bueno según vemos en esta publicación en twitter van a ser seis semanas 10 olas y 10 tareas obligatorias o 10 tareas importantes entonces mínimo vamos a tener que hacer 10 tareas importante y van a tener 40 dabs disponibles o sea 40 proyectos se van a unir y nos menciona que no es necesario utilizar los 40 proyectos entonces va a empezar esto y bueno la verdad que línea es bastante fuerte con sus campañas y son bastante pesadas esperemos a mí no me importa utilizar aplicaciones y que me pongan las 40 pero que me pongan a hacer retweets y todo eso eso sí me aburre o sea no no me entretiene entonces esperemos que sean tareas sólo en blockchain y de las cuales vamos a tener que cumplir 10 así que los voy a estar trayendo en un vídeo y bueno qué podemos hacer actualmente pues salió esta publicación ayer en la cual también podemos ganar los voy a que punto recordemos que estos voy a que punto los hemos ido recolectando o los vamos recolectando y van a ser intercambiables por algún toque eso es lo único que han mencionado que van a ser intercambiables entonces yo supongo que entre más holdemos cuando venga el erdrol vamos a poder intercambiar por más tokens entonces sería como un multiplicador entonces que tenemos que hacer nos menciona que si nos inscribimos en estos eventos vamos a ganar aproximadamente 100 puntos entonces aquí hay 1 2 3 4 5 6 proyectos bueno tengo entendido que algunos son en línea y bueno no sé si hay alguno así en persona pero supongo que todos van a tener la versión también en línea entonces que tiene que hacer vas a aplicar acá y te va a abrir una página como esta y bueno una vez te habrá una ventana todas las ventanas van a ser prácticamente iguales sólo vas a venir y le vas a dar en apply to join te va a pedir tu nombre tu correo electrónico y bueno prácticamente estarías aplicando posteriormente tienes que esperar a que te llegue un correo de confirmación bueno en este ya me inscribí bueno tienes que esperar a que aprueben tu invitación tú vas a enviar te va a llegar un correo y te van a decir que está pendiente y bueno a mí todavía no me han confirmado pero supongo que va a llevar un correo en el cual nos van a confirmar que estamos inscritos entonces el día que sea el evento vas a venir y te vas a conectar un rato y vas a conectar tu wallet y supongo que ahí nos van a dar los puntos por ejemplo este va a ser el 14 de noviembre el segundo que aparece pues es este que es un live directo de línea y es para el jueves 16 de noviembre apply to join aquí se nos pide un poco más de datos pero prácticamente lo mismo que soy yo pues nosotros somos web entusiasta porque no somos diseñadores y bueno aquí tendrías que usar translate prácticamente aquí puedes inventar sólo con tus datos correo en cual proyecto estás trabajando pues tú le dices solamente en línea etcétera entonces ya llenas todo esto y vas a poder participar sinceramente es este en sí de consenso y es muy largo pero para mí que pienso que sería el más importante si te yo me escribiera en uno solo solo sería en este y en este otro que no me costó mucho entonces te voy a dejar los link en la descripción de este tweet para que vayas a ver una vez empiecen las campañas pues yo te voy a traer en un vídeo lo que me dejes un like y bueno saltamos al airdro de arbitrum por cierto ayer subí un vídeo donde hay unos airdros muy importantes y fuertes y bueno seguimos con la semana 3 la cual había sido pausada por el hackeo en galce por cierto galce hoy hizo una notificación en la cual tenemos que depositar fondos a galce para poder hacer el claim de las oat o nfts las cuales no tengan el fee pagado voy a ver si se los puedo mostrar un poquito más adelante del vídeo y bueno son dos tareas nos vamos a ir a galce una es en uniswap y bueno mí ya me parecía aprobada esta tarea de la de este proyecto de uniswap si no pues sólo te vas a uniswap y mi recomendación es intercambiar ethereum por 10 uss entonces aquí es sencillo simplemente conectamos la wallet y vamos a intercambiar ethereum por uss porque por uss la verdad es que acá no nos pide un mínimo pero en la siguiente tarea si nos van a pedir 10 uss entonces mi recomendación es intercambiar por 10 uss yo no lo voy a realizar porque ya lo realicé entonces de aquí solamente haces un retweet y eso sería todo entonces nos vamos a saltar a la siguiente tarea y bueno aquí es utilizando este proyecto de apex pro obviamente en la red de arbitro y bueno que vamos a realizar acá pues vamos a conectar nuestra billetera de meta más vamos a probar los permisos y bueno me aparece esta esta para firmar acá le voy a dar en recuperar claves y tengo que firmar como nuevo usuario le voy a dar en enviar solicitudes y voy a confirmar en mi wallet y bueno este es un exchange de futuros que también podría tener su propio adro pero si soy sincero bueno no 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 me interesa trabajarlo porque es con operaciones de futuros entonces sólo lo voy a hacer por la tarea entonces aquí sólo nos menciona depósito no nos menciona hacer un trade entonces vamos a darle acá en depósito vamos a seleccionar arbitro nos vamos a cambiar a la red de arbitro entonces a 4 simplemente le das max vas a habilitar el uss y lo vas a depositar yo de momento no lo voy a realizar porque tengo que enviar un poco de fondos porque no tengo mucho en arbitro un sino mal recuerdo o bueno parece que si tengo pero tengo en el token arv entonces tengo que ir a vender tokens arv para intercambiarlos por uss entonces bueno de momento eso sería todo en cuanto a esta campaña después vamos a esperar a que la prueben o tratas de ver si te la prueban en el momento lo sigues en twitter y eso sería todo y bueno por último vamos a hablar sobre poli hidra en el cual bueno nos mencionan que vamos a compartir 500 mil dólares en el token zkb entonces esto confirma prácticamente que el token se va a llamar zkb o zkbrecht token entonces en el pre expulsión es un millón de tokens para los usuarios de o pvnb y dice que no es importante entrar desde el 24 o sea desde hoy hasta el 30 tenemos para incorporarnos a esta campaña lo que me gusta es que o pvnb no tiene mucho fomo entonces esperemos a ver cómo se desarrolla esto y bueno esta campaña es para celebrar el lanzamiento de pvn mainet entonces que tienes que hacer seguir a poli hidra hacer un retweet transferir un efe desde o pvnb o hacia o sea en ambas en ambas vías o sea desde bnb hacia o pvnb o si o de o pvnb a bnb y también vamos a transferir un nfp posteriormente cuando hagamos esto vamos a ingresar a este pues n y nos va a parecer que estamos en white list entonces cómo vamos a hacer este erdro dice que mintimos un nfc aquí dice le damos clic y bueno por cierto ese link nos lleva hacia esta campaña que también es otra campaña que la voy a explicar en este momento al final pero de momento te lo voy a explicar de una forma como que no entráramos en esta campaña entonces nos vamos a ir a zk nft y vamos a hacer una transferencia de un nfc tranquilo que luego de esos monos chinos ya te lo voy a mostrar entonces recordemos desde bnb o si desde o de de o pvnb entonces digamos en este caso yo lo haría un ejemplo desde o pvnb hacia bnb entonces voy a cambiar de red y que debo de hacer pues enviar un nfc no voy a parar mucho en esto porque o sea a estas alturas el que no esté en este proyecto posicionado para mí ya no vale la pena han habido demasiadas tareas entonces por ejemplo aquí seleccionó el nfc que quiero enviar confirmo como te digo esto sin hacer la otra campaña sino pues simplemente te esperas y en el final vas a ver cómo vamos a enviar un nfc bueno este nfc de esa campaña entonces le doy next y tengo que seleccionar a la red de bnb luego hago el bridge que ya saben ustedes next next apruebo y eso sería todo en el primer paso y bueno una vez tenemos el nfc o cualquier otro nfc que tengamos vamos a usar zk bridge para transferir un nfc y el segundo paso es utilizar zk bridge para enviar cualquier token entonces no se me confundan necesitamos tener un nfc es lo único que vamos a hacer y enviarlo desde o pvnb o hacia o pvnb y la segunda tarea es enviar un token desde o pvnb o a o viceversa entonces el segundo puente es este tú simplemente le clickeas acá y te abrir este segundo puente aquí está el nfc bridge y el token bridge entonces yo lo que hice fue enviar bnb hacia o pvnb es muy barato la verdad por ejemplo yo envié si no me recuerdo esta cantidad que era como 1 o 2 dólares simplemente le di transfer y bueno recordemos que esto también sería una transacción en la red de layer cero entonces o bueno en el proyecto de layer cero así que estamos haciendo un doble error y bueno voy a hacer la transferencia voy a enviarse 50 centavos prácticamente sólo para el ejemplo y pagué sólo 21 centavos en el bridge bueno la verdad que esta sería una forma muy barata de utilizar tecnología de layer cero ahora que lo veo y bueno no me parece si utilizamos tecnología layer cero aunque este puente siempre lo utiliza lo vamos a confirmar porque de ser así pues sería la forma de hacer transferencias mucho más baratas utilizando la tecnología de layer cero ya que aparece como cliente cero esto se lo voy a confirmar en otro vídeo o en el grupo en telegram o si tú sabes pues me lo avisas porque los nfts y me tiran las tx con layer cero pero aquí no me aparece la verdad no me parece que sea enviado por layer cero entonces voy a confirmar ese dato para no confundirlo entonces bueno vamos a seguir con la campaña y bueno eso serían las dos tareas y paso 3 hacer el claim de los tokens los cuales van a ser distribuidos en base a guay les dice como sé si soy elegible pues tengo que haber hecho va a haber un smart contract el cual va a ver mi actividad en la red entonces nos vamos a ir a que es n porque aquí es donde vamos a ver si somos elegibles hay que tenerlo en cuenta si hacemos las tareas a las 12 de la noche horario utc si no mal recuerdo hacen actualización de quienes han calificado entonces por ejemplo si yo hice las dos transacciones tengo que esperar por ejemplo 24 horas y después me voy a venir a esta página y bueno vamos a conectar nuestra wallet y tenemos que ser elegibles bueno si yo no mal recuerdo lo hice ayer pasado de las 12 entonces ya habían como tomado el snap shop y sólo van a contar las transacciones después del 24 bueno entonces no contaría la mía entonces by the way pero el bueno al menos acabo de realizar otra transacción y voy a enviar otro nft para calificar entonces haríamos el claim y prácticamente eso sería todo al nosotros hacer este claim entonces nos van a repartir toquen en base a cuánta gente entra entonces ahora nos vamos a ir a la siguiente campaña y bueno para eso nos vamos a ir lo y al ti le damos a enter lo y al ti y bueno si nos fijamos acá aparecen las campañas está padre aquí en todo esto y aquí aparece el de estas monos chinos y bueno si le damos a le damos clic nos va a abrir una página y también como siempre van a ver tareas en galce ya que recordemos que para el erdro van a tomar en cuenta el galce y van a tomar en cuenta los puntos de galce y también van a ver si dijo le damos el nft de pandra king entonces nos vamos a ir acá y vamos a conectar nuestra wallet nos vamos a cambiar a la red de o pvnb y bueno una vez nos cambiamos a o pvnb la primera vez que entremos nos va a aparecer acá para unirnos y nos va a mencionar que diario nos van a dar un panda común y que por holdear el panda king nos van a dar de otros 10 entonces le vamos a dar acá bueno aquí le vamos a dar y nos va a dar acá si no olvidamos el panda king legendario pues simplemente vamos a ir haciendo el cliente son estos dos y aquí es donde le vamos a dar la primera vez a mí no me deja porque ya lo había realizado pero simplemente le vas a clicar vas a seleccionar los dos y le vas a dar en aceptar muy fácil posteriormente voy a cobrar este nfc que me da uno si no mal recuerdo es diario o semanal lastimosamente no tengo ese dato al momento pero igual lo vamos a seguir viendo en telera pero creo que semanal entonces nos darían por ejemplo este si te fijas bueno tengo que darle acá aquí me pide las tarifas de gas son cero y me dice que le estoy dando permiso a todos los nfts esto es normal pero serían ojo los nfts de la red de la red de pvnb pues lastimosamente así es la campaña y recordemos que cuando probamos esto sólo afecta a la red en que estamos y bueno es un proyecto directo porque los links los he sacado de acá d poliedra entonces acá lo estamos aprobando esperamos a que cargue y bueno por qué dimos permisos a nuestros nfts porque en teoría estos tickets que nos dan son a los que ellos tienen acceso entonces al darle confirmar nos van a depositar un nft a cambio del nft que tiene todo mundo y aquí van a estar los que tienen pandra king entonces confirmo y espero a que se apruebe y bueno me revelaron este nft y si quiero le puedo dar en mid a gain me menciona que ya no tengo tickets de acá pero tengo acá de los pandra king entonces tú lo realizas con más tiempo las comisiones son muy baratas eso sí tienes que tener fondos en la red de pvnb y ya lo hicimos en el paso anterior entonces qué más tenemos pues una campaña en galce como siempre y bueno acá en el galce tareas sociales como siempre y las tareas van a ser enviar un legendario porque estos nfts tienen rarezas le vamos a dar a my resonanter para ver nuestros nfts con sus distintas rarezas por ejemplo este es un nft raro y su nombre es marina este otro es un poco común y se llama necomata entonces bueno tengo esta otra también poco común entonces aquí me pide hacer un bridge desde opvnb hacia bnb pero con un legendario pero bueno en realidad ya lo realicé pero no me lo han aprobado entonces vamos a ver esta otra tarea la segunda porque son tres y bueno tiene que ser star legend bueno al parecer bueno aquí tendría que ser de opvnb hacia arbitro one o hacia nova en la segunda sería estar leyendo desde opvnb hacia poligón entonces bueno al parecer no aparece en la rareza sino que así se llama todo pero si nos vamos a fijar en este dato los nombres que nos aparecen por ejemplo acá en el primero me menciona que las que aplican para enviar de opvnb son draw ling long la y la nixión chica entonces vengo yo y voy a ver entre las cartas que tengo si tengo esto por ejemplo tengo a tanuki necomata y marina marina entonces no aparece bueno aquí aparece tanuki quiero ver si tengo tanuki tengo a tanuki entonces podría enviarlo a la red de bnb entonces le doy aquí le daría en activar creo que no me deja porque yo ya lo envié entonces pero cuando si te va a aparecer por ejemplo este que se llama marina solo lo deja enviar a mantel y como lo enviamos simplemente le damos en activar y a necomata que solo lo envié lo deja enviar a poligón entonces bueno me voy a ir a la segunda tarea para que entiendan un poco más le doy acá una flechita y aquí si aparece ese nombre necomata te fijas draw bueno no me aparece en realidad tienen que ser estos nombres entonces draw look o momo pero no tengo ninguna de esas tendría que seguir mintiendo hasta encontrar esos nombres ninguna de esas y bueno para el ejemplo no me sale pero por ejemplo esta tanuki también aplica entonces tendría que enviarla pero como ya la envió una vez no me deja entonces le daría acá bueno lo voy a hacer en otra red le voy a caer en activar y confirmaría las transacciones entonces el bridge lo hago desde acá mismo este no aplica para esas tareas de galce pero lo voy a realizar porque lo vamos a enviar hacia la red de mantel de mantla de network que es otro ver lo que estamos en el cual estamos participando le doy confirmar apruebo la segunda transacción y eso sería todo entonces recapitulando tenemos que hacer el claim de estos nfts en base a los n a las nfts que holdeamos segundo para hacer las tareas de galce vamos a hacer los bridge como no los piden o sea nos piden hacia por ejemplo la segunda enviar desde o pv nb a polygon y aquí están los nombres de los muñequitos que podemos enviar en este caso yo no tenía ninguna disponible porque ya la había enviado en este caso por ejemplo envié marina desde o pv nb hacia metis entonces le doy don y ya está activado entonces ya una vez lo activé ya no lo puedo volver a mandar y bueno eso sería todo en todo caso lo voy a actualizar más adelante nos vemos en el siguiente vídeo y algo a tener en cuenta es de que si tienes puntos pendientes de reclamar siempre es importante entrar aquí en los proyectos acá para ver si no hay más galces activos entonces tú entras acá y vas a ver las otras campañas a ver si tienes algún punto que no has hecho el claim si te fijas tengo 310 puntos y voy en el puesto 221 mil y bueno nos vemos